Les hablo en inglés porque todos hablamos inglés, ¿verdad que es? Yes. Y esa reflexión dice así. Señor. Señor. Te pido. Te pido que mi mujer no me ponga los cuernos. Y si me los pone, que nadie la vea. Y si la ven, que no me digan. Y si me dicen, que no les crea. Y si les creo, que no me dé coraje. Y si me da coraje, que no la mate. Y si la mato, que no me agarren. Y si me agarran, que no me metan a la cárcel. Y si me meten a la cárcel, que no me viole. Y si me violan, que no me duela. Y si me duele, que no me guste. Y si me gusta. Y si me gusta. Que me dejen en la cárcel. Y si me gusta. Y si me gusta. Muchacha. Quiento. Mijo, quieto. 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 Que va a pensar la gente que se ve anda volteando el calcetino a eso. Todo es una actuación, porque da coraje. La gente se va a llevar una muy mala impresión de mí. y va a pensar que de veras como que, ah, caray perdón se ve feo pero se siente rico fíjate que quiero quiero aclararles algo muy importante quiero aclarar que eso de que me hago así como mando es pura actuación porque ayer ayer no lo aclaré y al terminar el show porque ayer al terminar el show me estaban esperando dos señores afuera me dijeron que si me iba con ellos me regalaban estas botas yo ahorita he estado buscando una camarita que esté bonita pero bueno, hijo fíjate que bonitas botas me cargo mira qué bonito, amigo fíjense nomás lo bonito de estas botas las voy a convertir en mis botas de perro mira más las voy a convertir en mis botas mis botas de Halloween no se vayan a asustar qué tal también 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 mis botas de campanita mira bien bonitas parecen las panavideñas mira chivas o américa chivas gana américa américa gana no te oyes casi mi hombre pues de acuerdo aportamos lo que quieras qué bonito, amigo eso lo vamos a traer porque mi tío es y mi tío hay una canción muy bonita que yo les quiero cantar maestro esto con todo mi cariño y mi respeto esta canción tan bonita que dices y un saludo para las cámaras de Televisa que están de nosotros gracias Jaime Maussan por estar aquí y tu fenómeno OVNI Jaime Maussan o sea mayor gracias por estar aquí pega eso mira que bonito que bonito bueno chavito hacer hacer esa premia que te pasa qué bonito estabas tan bonita tan sensual la imagen de la iglesia y su madre ay amor ay ay qué dolor y hoy muero de pensar que no voy a hacer lo que te vas a amar que te vayas que te vayas con tu pensamiento y tu mirar y tu mirar al rzuca y tu esp citizenship de tu mirar ay amor Ay, ay, qué dolor Y hoy muero de pensar Que hoy ya solo tu amor te vas a dar Estos celos me hacen daño enloquecer Tabas a perder a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde cuando eres mi sí Conmigo tenía todo y no perdí Contigo tenía todo y no perdí Fíjense nomás Estas canciones tan bonitas, tan hermosas Y que es lo que anda bailando la juventud de los santos en las discos A la paramúsica, amigo Lo que anda bailando la juventud de los santos en las discos Pura música del demonio Pura música del diablo licenciado Y para vuestra el pastor, mira ¿Se acuerdan de aquel ritmo del demonio que se llamaba la quebradita? Quebradita, no sé qué cochinadas, venga, amigo ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquel ritmo del demonio, amigo? ¿Cómo lo bailaban las mujeres? Las mujeres lo bailaban así, mira Los hombres Las mujeres Los hombres Las mujeres Los hombres Las mujeres Este pasito de verdad es ser bonito Cuando las mujeres Cuando las mujeres cambiaron el paso Y se le llevó El baile de los globos estrellados Porque le estaban hacia acá, mira Y de repente Y ahí nos sacaba todo Otro rítmico ritmo del demonio Es ese ritmo aumentado Pasito Durante Durante No sé qué cochinadas, mijo Suéltala, mijo Pura música del diablo, mijo Suéltala Mira Pura música del diablo, hijo Pues qué se trata esto Y ahí nos sacaba todo Otro ritmo del demonio Es ese ritmo Es ese ritmo Es ese ritmo Que se llama Pura música del diablo Suéltala Un poquito Con los terroristas Pura música del diablo ¿Qué es eso, mijo? ¿Qué es esa cochinada, mijo? Todos los ritmos del demonio Es ese méndigo ritmo Que se llama Suéltala, mijo ¿Qué es eso, mijo? Pura música del diablo Y ahí nos sacaba todo Licenciado Cuatro ritmos del demonio Es ese ritmo Mira Suéltalo, mijo Yo estoy muy encabritado, mijo Porque tengo más de 55 años de carrera artística Y este pinche chonaco Desnutrido Con esa canción Ya tiene más dinero que yo Y eso no se vale, mijo Y ahí nos sacaba todo Otro ritmo del demonio Es ese ritmo Que se llama Suéltala, mijo Venga, papas 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 Si hubiera ido bailando por un sueño Pues ni alcanza, mijo Y ahí nos sacaba todo Fíjate Con la siguiente canción Se ve cómo se le mete el diablo a la gente Mira Suéltalo, mijo Es la música del diablo Y ahí nos sacaba todo Comadre Otro ritmo del demonio Es ese ritmo Suéltalo, mijo Mira Cuidado, suéltalo Venga, te llamo Venga, te llamo Y fíjate cómo lo hay así Con la situación Que cosa es cochinada Más que rico Música bonita La música de su amigo Chete Fernández Venga, mijo El aplauso para mi mariachi Qué bonito, venga Mi mariachi Y alcanza más facilidad Qué bonito Qué más bonito, eh Muchísimas gracias Muchísimas gracias Con gusto estar contigo De veras, eh Bien, amiga Bueno Esta mirada La pared de oro Que suena aquí Y la seguridad Que se trata de mí Porque el pichón Es para la única Saber, mira Música Música Estás tan bonita Tan sensual Que imagina que nadie No hizo nada Ay, el amor Ay, ay, qué olor Y no importa pensar Que no podría ser Lo que vas a dar Estos celos Estos celos Me hacen Ay, no me enloquecen Jala Vas a perder Alguien sin ti Lo peor es que Muy tarde Con tu eres Y sí Contigo tenía Y no perdí Contigo tenía Todo Fíjate lo que son Las cosas de la vida Yo antes tenía Mi lote de carros Y ahora tengo Mi carro de lotes Díganme más Contigo tenía Todo Y no perdí Y no perdí Y no perdí Lo que se ve Lo que se ve